La salud del espíritu humano es una piedra angular para la medicina tibetana y la principal práctica que asegura esta salud interna es la meditación. En la tradición tibetana, la práctica de la meditación comienza con la comprensión del proceso del pensamiento y gradualmente se va haciendo más sofisticada. El budismo tibetano ofrece una vía para llevar a cabo este proceso. Esas técnicas han sido adoptadas por millones de personas en Occidente porque se ha comprobado que reducen el estrés. La meditación se ha convertido en el tesoro espiritual de los occidentales de mentalidad holística. En la tradición tibetana, el entrenamiento meditativo abarca dos aspectos, shamatha y vispasana. En samatha, el meditador concentra la mente dirigiendo su atención a la respiración, una técnica que calma la mente pensante. Este proceso calmante abarca varias etapas. Tradicionalmente, en un principio la mente se parece a una cascada, después a un arroyo de aguas rápidas, posteriormente a un río tranquilo y, por último, a un río que desemboca en el mar. El progreso de una etapa a otra depende del individuo. Vispasana es la meditación analítica. Su práctica es un proceso experimentar de desmantelar el yo, el ego. Estás preparado para practicar la meditación vispasana cuando ya has practicado un poco de meditación shamatha y sientes que dominas el método. La práctica de la meditación vipasana detiene el intelecto y libera o desvela gradualmente la verdaderamente, permitiendo una alerta desapegada, luminosa, aguda y prístina. Así, la meditación vispasana permite a quienes la practican poner riendas al yo, el ego. El Buda dijo en una ocasión, si ves la trampa no te dejas atrapar. Quienes practican la meditación pueden emprender el camino a casa, el camino de vuelta al corazón. La meditación produce relajación y libera de la tensión de la vida moderna, pero es mucho más que eso. Es un profundo viaje espiritual y para conseguir resultados es mejor trabajar con un maestro. Se dice que estudiar un día con un maestro es más eficaz que mil días de leer libros, puesto que para hacer este viaje necesitas un guía que conozca el camino. En el budismo tibetano, la meditación es un camino hacia la comprensión de Shunyata, el principio budista de vacío o apertura. Expresado de manera simple, Shunyata demuestra la inexistencia del yo. Esta es la única realidad. El Mahasida Arjadeva, siglo III d.C., dijo que incluso el hecho de considerar si la naturaleza de todas las cosas es el vacío o no, deshace la dualidad. Y lo que es más importante, el samsara o conciencia característica del ego. El budismo tibetano enseña que todas las personas nacen inocentes. De niños, dependiendo de nuestras circunstancias personales, a menudo se nos permite tener un espíritu libre y expresar nuestro amor original. Después llega el tiempo en que vamos a la escuela y nuestra visión natural comienza a ser controlada. Nuestra sensación de asombro y maravillamiento queda enterrada bajo un montón de información intelectual. Nuestro modo de relacionarnos con el mundo cambia, pasando del corazón al cerebro, mientras nuestro sentido del yo se profundiza, ampliando nuestra separación de los demás. El Buda enseña que esta sensación de tener un yo aparentemente sólido es la causa subyacente de todas nuestras desdichas. A medida que crecemos, vamos afilando este sentido del yo hasta que llega a definir nuestra confianza, autoestima y bienestar mental. Pero todas estas cualidades descansan sobre una fina capa de hielo porque se basan en una creación, quienes somos, nuestro yo, que simplemente no existe. El resultado es el miedo y la ansiedad perpetuas, porque el edificio puede colapsar en cualquier momento e invariablemente acaba haciéndolo, puesto que todo fenómeno es impermanente. La única confianza genuina, duradera y fiable, la única seguridad psicológica, viene de descubrir la naturaleza celestial e inmaculada de nuestra verdaderamente. La inocencia original con la que nacemos. Nuestra naturaleza de Buda. Conseguimos esto mediante la práctica de la meditación. ¿Cuáles son los beneficios para la salud de la meditación? En Occidente, la vida nos lleva a experimentar mucho estrés. Para el budismo tibetano, nuestra educación y nuestra forma de pensar son la causa última de nuestra ansiedad, porque nos hacen creer que lo que necesitamos está fuera de nosotros y toma la forma de nuestras posesiones. Estas expectativas nos preparan para una vida de competitividad y egoísmo que nos enferma y nos distrae del verdadero bienestar que necesitamos. El verdadero bienestar procede del amor, del sentimiento de pertenencia y comunidad, de sentirnos satisfechos con lo que tenemos, de las expectativas razonables y de una pareja sana. La medicina tibetana nos enseña a usar la meditación para salir de la noria materialista. Los estudios sugieren que, además de ofrecer relajación, la meditación potencia la eficacia del sistema inmunitario e incluso reestablece los circuitos cerebrales. Por ejemplo, un estudio realizado por los seguros de salud americanos, con una muestra de más de 2.000 participantes que practicaron meditación durante más de 5 años, descubrió que los meditadores sufren menos, la mitad hospitalizaciones, que los demás grupos y menos enfermedades en 17 categorías de tratamiento, entre las que se incluyen el cáncer y las enfermedades cardíacas. Los meditadores fueron al médico un 50% menos que los otros grupos. Otros estudios demuestran que la meditación puede controlar la hipertensión sanguínea tan eficazmente como la medicación y también puede aliviar los síntomas premenstruales. En 1977, un radiólogo de la Universidad de Pensilvania descubrió por qué la meditación potencia la inmunidad y alivia el estrés mental. Mostró que durante la meditación el cerebro no se apaga, sino que dirige su sangre y energía a otras áreas de su constitución, particularmente las conectadas con la inmunidad y las emociones. En estudios de lo que ha sido llamada la respuesta de relajación, Herbert Benson, un investigador de Harvard, ha demostrado que durante la sesión de meditación, quienes practican la meditación trascendental emplean menos oxígeno, su ritmo cardíaco desciende y sus ondas cerebrales presueño aumentan. Meditación práctica En The Dalai Lama's Secret Temple, Ian Baker cita a Garab Dorje, el más importante maestro humano de las enseñanzas tibetanas Dzogchen, sobre la práctica de la meditación. Dice así, La naturaleza de la mente es Buda desde el principio. No tiene nacimiento ni cesación, como el espacio. Cuando tomas conciencia de la naturaleza igual de todas las cosas, permanecer en ese estado sin buscar es meditación. Comenzar a practicar la meditación es la mejor decisión que puedes tomar para optimizar tu vida y la de quienes te rodean. La meditación se ha practicado de acuerdo con diferentes tradiciones a lo largo de miles de años. En el budismo no se practica la meditación únicamente para relajarse, sino como un método para alcanzar la iluminación. Así, tanto la práctica de la meditación como la postura con las piernas cruzadas con la que se suele representar a los Budas son muy sagradas. Todo sufrimiento procede de la mente y la libertad última se consigue estudiando la mente. La meditación trata de reducir la actividad mental y emprender el proceso de deconstrucción del egocentrismo o centramiento en el yo. El objetivo de la meditación es hacerte consciente de tu espacio interno y de su vastedad. La meditación es el laboratorio en el que deconstruyes el yo. Cuando la mente empieza a mirar hacia adentro, en lugar de reaccionar a todo lo de fuera, se dice que es el principio del nirvana. Al empezar a meditar, haz pequeñas sesiones de 5 a 10 o 15 minutos. Créate el hábito de meditar brevemente cada día y después alarga los periodos. Un momento excelente para practicar la meditación es al despertar por la mañana. A esa hora no debería ser difícil incorporar una pequeña sesión a tu rutina diaria que te prepare para el resto del día. Empieza con la meditación shamatha de observar la respiración y después, cuando estés preparado, pasa a vipassana. En ningún momento debes forzar la práctica, puesto que esto podría agravar el estado de la energía lung. Algunos días la práctica irá bien y es posible que otros no vaya tan bien, pero nunca dejes de practicar. Continúa haciéndolo, porque lo que estás produciendo puede ser de gran beneficio para la humanidad. El alienamiento de las energías corporales causado por la meditación es más un proceso que un suceso singular. Este proceso requiere tiempo y cuanto más se disfruta, mejor es su resultado. Estudia los siete puntos del entrenamiento mental, una tradición creada para impedirte caer en el engaño mental. Estos siete puntos son divididos en un total de 52 eslóganes fáciles de recordar, como Estas frases ayudan a educar la mente, incrementan la conciencia y potencian la meditación. También impiden que la mente se vea inundada por los juegos del ego, que podrían intentar mantenerte en la oscuridad de Marigpa, el yo engañoso. Las siete posturas físicas Como hemos visto, los métodos comúnmente empleados en el budismo tántrico son shamatha y vispasana. El primero significa habitar en calma y el segundo, comprensión lúcida. Primero hay que dominar la meditación shamatha. Cuando empieces a practicarla, debes emplear las siete posturas físicas que aún usado todos los maestros iluminados. Estas siete posturas forman la base de la meditación budista y estimulan la claridad mental. Esta es la postura con las piernas cruzadas. Poner las piernas en esta postura equilibra las energías internas del cuerpo y te ayuda a mantenerte alerta. Si tratas de practicar la meditación caminando, tu mente estará muy ocupada. Si tratas de meditar tumbado, podrías despistarte y perder la concentración. Dos, poner las manos en el mudra de meditación. En el budismo tántrico hay muchos hermosos mudras o gestos manuales, cada uno con su propio significado. Para meditar generalmente se usa el dhyana mudra. Se coloca la mano izquierda con la palma hacia arriba y la mano derecha sobre ella, también con la palma hacia arriba y los pulgares se tocan. Cuando nuestra mente está activa, usamos las manos para expresar lo que queremos decir y la posición de las manos también puede llevar la mente a un estado de descanso. Tres, mantener la columna recta. Debemos mantener la columna tan recta como una pila de monedas de oro. No debemos inclinarnos. Los osteópatas y quiroprácticos son muy conscientes del impacto en la salud de una postura incorrecta y esto incluye la interferencia de las señales nerviosas. En el budismo tibetano no debemos constreñir los rsta o canales para que la energía fluya correctamente por el cuerpo. Cuatro, mantener los ojos abiertos. Hay que mantener los ojos abiertos. Al empezar a meditar puedes cerrarlos durante un rato para calmar la mente. El Buda giró la rueda del Dharma tres veces. La primera vez habló de la existencia de la mente. La segunda vez dijo que no había mente. Y la tercera vez dijo que la mente es luminosa. Si no meditas con los ojos abiertos es posible que no llegues a entender la naturaleza de tu mente o su luminosidad. Comienza la práctica mirando hacia abajo en un ángulo de 45 grados para calmar la mente. Si tienes sueño levanta la mirada durante un rato y después vuelve a mirar con esa inclinación. Cinco, poner la lengua contra el paladar. Se cree que poner la punta de la lengua contra el paladar conecta todas las energías internas de un modo que permite que fluya la fuerza de vida. No tendrás que tragar tanto porque la saliva simplemente fluirá por tu garganta sin interrumpir tu meditación. Los meditadores expertos pueden meditar hasta tres o más horas seguidas. Seis, mantener los hombros rectos y la barbilla hacia adentro. Al mantener los hombros rectos y relajados estarás menos tenso. Esto también te obliga a sacar el pecho dándote la sensación de orgullo divino y apertura del corazón característica del guerrero Bodhisattva. Cuando la barbilla sobresale la mente se orienta hacia el futuro y sus múltiples posibilidades. Siete, mantener la mente relajada. Cuando la mente está relajada su verdadera naturaleza comienza a despuntar. Al principio tu conciencia se distanciará del pensamiento y empezará a observarlo. Tradicionalmente se dice que el viaje meditativo abarca las etapas siguientes. Como hemos visto cascada, rápidos, agua que fluye con rapidez, agua calmada y finalmente la fusión con el océano. Los mudras En el budismo tántrico los mudras son gestos simbólicos realizados con las manos y los dedos que se emplean en rituales. Reflejan el estado de iluminación y en los cuadros tántricos a menudo se retrata a los budas y a las deidades haciéndolos. Los mudras representan distintos poderes encarnados por el buda o la deidad y cada uno de ellos tiene un significado específico. El gesto que se usa habitualmente en meditación es el dhyana mudra pero puedes incluir otros en tu ritual diario. Gracias por escuchar. Deseamos que te haya gustado. Si quieres conocer más sobre medicina tibetana puedes hacerlo leyendo la descripción del vídeo. Gracias por escuchar. En la página de Facebook Cristina Ingrid B puedes encontrar material diario sobre bienestar personal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.